Oye esto, el que se aferra a cosas termina teniendo cosas y todas las cosas se acaban. El que se aferra a Dios termina con todo. Cuando menciona al pobre en este asunto y menciona al marginado, es porque nos hemos sentido en la vida de momento en que no vemos mucho por delante. ¿Por qué? Porque nos limita la economía o nos limita el sistema político o nos limitan gente que odia y atrasa, gente que envidia y atrasa, porque nos limita muchas cosas, la verdad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí es que nos aferramos a asuntos, ahí es que el que encuentra la droga como alivio se aferra a ella, el que encuentra una pareja como alivio, como alivio se aferra a esa pareja y eventualmente hay parejas que terminan como la droga, que tú no puedes dejarlos, pero te hacen un daño increíble. Eso es una verdad. Tú no puedes depender que tu felicidad vaya a depender. Tú no puedes pensar de esa manera porque tú como ser humano sabes que el humano falla. Y que muchas veces sin querer traicionamos. Entonces, pero sí te digo algo. Acuérdese de una cosa, que Dios creó todo, todo esto que ustedes ven, todo este universo, todo lo que podemos ver y palpar y que nos hace hacer wow, como un gran río o un gran planeta o el mismo sol. Dios lo hizo de lo que no se veía. ¿Tú puedes creer eso? Y eso científicamente está comprobado con el átomo. ¿Qué quiere decir? Que si todo esto Dios lo hizo de la nada, a los marginados les digo que para Dios hacer algo grande de ti no es nada.